Desde tiempos inmemoriales, los pueblos de todo el mundo han construido templos para venerar a las deidades. Los cuerpos celestes o las fuerzas de la naturaleza, muchos de los más magníficos y bellos de estos templos, se encuentran en Asia y están dedicados a los numerosos dioses hindúes y budistas. En muchos de estos templos, los secretos legendarios permanecen latentes hasta el día de hoy. O simplemente es inexplicable cómo los humanos fueron capaces de crear estas estructuras. En este video te llevamos de viaje a los 10 templos más misteriosos y magníficos del mundo. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Templo de Kailasa En la región de Elora, al oeste de la India, se encuentra una maravilla de la cantería. En los siglos VII y VIII, unos constructores desconocidos tallaron en una montaña un complejo de templos entero, del doble de tamaño que el Panteón de Atenas. El tiempo de construcción se estima hoy en día entre 20 y 100 años. Nadie puede decir con seguridad cuándo y cómo crearse una obra maestra como esta. En aquella época, los habitantes de esta región no tenían más que simples martillos, cinceles, poleas y carros. Debieron de arrastrar grandes cantidades de escombros de piedra al arrancar de la roca un total de 34 estructuras sagradas, cuevas vivientes, estatuas e innumerables relieves. El templo permanece casi inalterado hasta el día de hoy. Justo a la entrada, los visitantes curiosos y los creyentes son recibidos por un gigantesco elefante de piedra. El templo está dedicado al señor Krishna, al monte de Kailash, en el actual Tíbet. Es muy probable que el templo de Kailash establezca una conexión con la montaña mística del Himalaya, que se encuentra a unos 1.500 kilómetros. Wat Rong Kun En el norte de Tailandia, había un antiguo templo legendario llamado Wat Rong Kun. En la década de 1990, la antigua estructura se había derrumbado casi por completo. Pero en lugar de reconstruir el templo, se decidió construir uno nuevo. Los templos nuevos son una rareza incluso en Tailandia, que está repleta de templos. Una vez terminado, el nuevo templo de Wat Rong Kun será probablemente uno de los edificios más singulares del mundo. El rediseño fue realizado por el artista tailandés Chalarm Chai Kosit Pipat. En lugar de crear un colorido palacio para los dioses como suele hacerse en Tailandia, diseñó Wat Rong Kun en blanco puro. Este es el color del luto en Tailandia. De hecho, el artista decora el complejo con relieves tan ricos como los antiguos constructores. Sin embargo, entre ellas, hay representaciones totalmente extrañas de almas perdidas que han sucumbido a las aberraciones de la vida humana y que buscan la salvación con caras gritonas y manos suplicantes. Es probable que Chalarm Chai no pueda terminar su construcción en vida. Actualmente está previsto que se termine en 2070. El Templo del Sol en Kornak Se dice que este templo hindú de la India representa un carro en su totalidad. Consta, o más bien constaba, de dos partes principales, de las que solo se conserva integralmente el salón de actos delantero. De la torre del templo, situada en una parte trasera, solo se conservan los cimientos y los muros de la base. A ambos lados del complejo hay 12 pares de ruedas talladas en piedra, lo que hace un total de 24 ruedas. Se dice que la estructura representa el carro procesional Rafa, del dios del sol Surya. El carro es tirado por 7 caballos cincelados en piedra. Así, la estructura alude simbólicamente al paso del sol por los 12 meses del año y los 7 días de la semana. Cuando los británicos eran gobernantes coloniales en la India en el siglo XIX, los exploradores encontraron el Templo del Sol ya muy derrumbado. Los testigos describieron el complejo como lúgubre e impregnado de un extraño aliento. El templo pasó a ser conocido como la Pagoda Negra. Templo de la Gruta de Longman Damos un pequeño salto y pasamos de la India al noreste de China, a orillas del río Yi. Los aficionados al arte de los templos y las antigüedades extrañas encontrarán uno de los cuatro grandes santuarios de grutas del país. A lo largo de 400 años y varias dinastías, los maestros de obras tallaron un total de 2.345 nichos en piedra. En el interior de las pequeñas cuevas y cúpulas hay más de 100.000 estatuas de Buda y más de 2.800 inscripciones. El centro forma un conjunto con una estatua central de Buda de unos 17 metros de altura y estatuas algo más pequeñas que muestran a Buda en diversas posturas y expresiones. De los cientos de grutas y santuarios más pequeños, a menudo solo la discreta entrada es visible desde el exterior. Solo el interior se revela al visitante todo el esplendor y la riqueza del complejo. El Buda más pequeño, por cierto, es un micro grabado de apenas 2 centímetros de altura en un muro de piedra. Templo de Viradishvara Ahora te llevamos de vuelta a la India. Allí, cerca de la ciudad de Tanjavur, en el sur de la India, se encuentra el templo de Viradishvara. Viradishvara significa la grandeza u omnipotencia de Dios. Destacan dos grandes cúpulas vimana y una torre. Los hindúes veían las cúpulas vimana como vehículos místicos con los que los dioses podían desplazarse por el espacio. Una parte importante del complejo es una figura nandy del bovino sagrado de 3.7 metros de altura. En su mejor momento, el templo empleaba a unos 600 sirvientes, músicos, bailarines, cantantes, encendedores de lámparas, alfareros, lavadores, astrólogos, sastres, carpinteros y jardineros. Mantenían a los peregrinos y adoradores en el estado de ánimo adecuado y los alimentaban. Pero eso no es todo lo que tiene de especial o extraordinario este templo. La torre principal Raja Gopuram es conocida en todo el mundo por no proyectar ninguna sombra. Es el único edificio de un templo en el mundo que ha sido inexplicablemente construido de tal manera que el sol no puede proyectar una sombra detrás o al lado de la estructura. Para ello, todo el edificio está sorprendentemente bien conservado. Después de más de 10 siglos, los frescos del interior siguen pareciendo como si hubieran sido pintados ayer. Templo de Viravadra Siguiendo en la India, ahora te llevamos a un templo que se dice que representa el aspecto oscuro de la deidad Shiva, el antiguo templo hindú de Viravadra. Se encuentra cerca de la ciudad de Lepakshi, en el distrito de Ananatapur, en Andhra Pradesh. Construido hacia el año 1500, este complejo sigue siendo un importante santuario y un centro de peregrinación muy visitado por los hindúes del país. Aquí se encuentra el mayor toro sagrado del país. La figura de Nandi mide 9 metros de alto y 6 de ancho. El toro se encuentra un poco alejado del complejo principal y fue tallado con un solo bloque de piedra gigantesco. En el interior del complejo hay otra característica poco común. Se dice que el famoso dios Mono Hanuman dejó aquí una gigantesca huella. El Templo de Salomón Volvemos a dar un pequeño giro y nos dirigimos a un misterioso centro religioso de este mundo, directamente al Monte del Templo en la Ciudad Santa de Jerusalén. Aquí hasta el día de hoy, musulmanes, judíos y cristianos se pelean la autoridad del lugar y estas batallas parecen haber existido siempre aquí. Se dice que el legendario Templo del Rey Salomón se encontraba en el Monte del Templo de este edificio, que consistía esencialmente en una sala rectangular dividida en una anterecámara con una pila y un altar de holocausto, y otra sala algo más pequeña. En una sala más pequeña estaba el Santo de los Santos. Estrictamente hablando, se trataba de una mesa con un candelabro encima. El santuario más interior se consideraba el lugar de trabajo del sumo sacerdote. Originalmente, el templo estaba dedicado al culto de Yahvé, el dios de Israel. Más tarde, los babilónicos y su deidad Baal, a veces sombría, a veces serena, se instalaron en el lugar. Posteriormente, la diosa de la fertilidad Ashera y sus sacerdotes residieron en el edificio. Las sacerdotisas tejían tejidos rituales y ejercían las entonces sagrada prostitución del templo. Cuando los romanos tomaron Jerusalén en el año 70, el Templo de Salomón fue saqueado, incendiado y completamente destruido. Hasta el día de hoy, los contornos del templo en la Cábala judía se erigen como símbolo del árbol de la vida y la fuente de la vida eterna misma. Los francmasones también utilizan el simbolismo y los misterios de los números geométricos que se remontan al árbol del Templo de Salomón. El Templo Padmana Baswami. El templo hindú de Thirubarantapuram, la capital del estado de Kerala, en el sur de la India, es también conocido como el ombligo de loto. La pompa y la riqueza del templo se consideran únicas en este mundo. Una de las fachadas del edificio es de oro puro. Hay numerosas cámaras y puertas misteriosas en el templo. Desde 1908, los científicos han encontrado en el edificio tesoros ocultos por valor de millones de dólares. Se desconoce la procedencia de las riquezas y quién las almacenó allí. Otra sala, llamada Cámara B, es objeto de numerosas leyendas. Supuestamente detrás de una puerta bien cerrada, hay otro tesoro valorado en miles de millones de dólares. Algunos afirman que es imposible entrar a la Cámara porque está custodiada por algo maligno. El gobierno negó los rumores y anunció que la Cámara B ya había sido abierta y examinada varias veces en las últimas décadas. Efectivamente, había un gran tesoro en la habitación. Sin embargo, los funcionarios se reservan los detalles. Takshang Seguimos con el Himalaya. Probablemente ya haya visto este templo, también reconocido como el Nido del Tigre. Este edificio único se considera el punto de referencia del reino de Bhutan. El templo de Katshang se eleva 3,120 metros sobre el Valle de Paro. Los peregrinos solo pueden llegar al remoto lugar a través de una caminata de tres horas, subiendo la friolera de 800 metros de altitud. El santuario actual es una cueva en la que se dice que Gurú Padma Samhava meditó durante 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días y 3 horas en el siglo VII. No se levantó ni una sola vez durante ese tiempo. No comió ni bebió. Yeta Banaramaya Terminamos este viaje en Sri Lanka. En el noroeste del país insular se encuentra una de las mayores estupas del planeta. Las estupas son estructuras con forma de cúpula que expresan la totalidad del mundo en el budismo. En realidad, estupas solo significa acumulación. Hay cientos de miles de estos santuarios perfectamente geométricos en toda Asia. Cuando el rey Mahasena de Anuradapura mandó construir la estatua con 93 millones de ladrillos de barro en el siglo II, era sin duda la mayor estupa del mundo. La altura original debía ser de unos 122 metros. Hoy la cúpula se ha hundido un poco en el suelo y mide solo 72 metros. El edificio no ha sufrido por ello. Por el contrario, se mantuvo casi indestructible en medio de la selva y sobrevivió al tiempo. Cuando se redescubrió el santuario en 1909, ya estaba completamente cubierto de maleza. Las fuertes enredaderas de la selva y otras plantas aparentemente no pudieron dañar la estructura del templo perfectamente construido. Así pues, estos son los 10 templos más misteriosos y legendarios de este mundo. Esperamos que los hayas disfrutado. Dinos cuál de estos templos te ha impresionado más. ¿Y qué piensas de los secretos de estos edificios?